Es un ciclo que todos los años lo estamos haciendo, hace aproximadamente 5 años más o menos. El Cine Club es algo que ya hace bastante más tiempo está funcionando en la biblioteca, pero en consonancia con lo que es el Mes de la Mujer, siempre tratamos de arrancar el ciclo feminista con este ciclo feminista. Y bueno, ahora venimos con la segunda propuesta este lunes que viene y vamos a tener 5 películas en total. Y contanos, ¿cómo nace la propuesta de un espacio de cine gratuito? Porque hay que recalcar esto, que es una propuesta que es gratuita. ¿La importancia? En realidad el Cine Club de la Biblioteca es una de las actividades de extensión de la biblioteca, no es la única. Yo estoy a cargo de este espacio desde hace 10 años, pero ya anteriormente se había arrancado más o menos en el año 2000, con una cosa más estable, pero el cine siempre es una de las propuestas que le interesó mucho a la biblioteca como un espacio cultural. Actualmente y desde hace unos cuantos años también, estamos tratando de insertar a la biblioteca más como un espacio cultural de diferentes expresiones artísticas. Bueno, a mí me toca hacer el Cine Club, pero también tenemos talleres de lectura, también tenemos un rincón infantil, también tenemos espacio para dar charlas. La idea siempre es ir ofreciendo distintas opciones como para que la gente se acerque a la biblioteca. Y en relación a la elección de películas de cada ciclo, ¿quién las realiza o en qué se basan? Y eso depende también. Bueno, yo soy la responsable de elegir los ciclos, digamos, pero lo bueno es que últimamente, y ya hace unos años nos está pasando, la comunidad se está sumando a protagonizar esta propuesta. Ahora, por ejemplo, terminamos este ciclo feminista a mediados de abril y tenemos un ciclo de cine coreano que fue una propuesta de unos chicos que se acercaron a la biblioteca interesados en el cine, que les gustan las películas, que les interesa mostrar algún tipo de cine en particular. Ya hemos tenido varios casos así. La idea es justamente eso, que la comunidad participe, que la comunidad se sume. Entonces, bueno, el cine también es una de las opciones en las cuales, si a vos te ocurre, tenés una película que te interese, nos ponemos en contacto y nos vamos a ver qué tipo de película. Siempre trato de armar los ciclos mensuales, o sea, que tengan una cierta cantidad de películas, no poner una película sola. Películas solas tratamos de hacer, por ejemplo, cuando hacemos cine regional o alguna película, algún realizador local o regional que se pueda presentar, que por suerte estamos teniendo muchas también, muchas realizaciones locales. También la biblioteca es un espacio abierto para que todos puedan presentar sus películas. Y llamativamente, el cine local y regional es el que más gente nos lleva al cine. Los días que nosotros llenamos la sala, que tiene capacidad para 120 personas, son los días que presentamos películas locales. Y la elección de películas para este ciclo particular feminista, ¿en qué te basaste para elegir películas? ¿Que sean protagonizadas por mujeres o la temática o la dirección? No, siempre por lo general tratamos de que sea, que tenga algún tipo de temática feminista. Debo reconocer que antes costaba un poco más seleccionar películas, no había tanto material. Este año me llamó la atención, está viendo mucho más cine con temática feminista. Temática feminista me refiero a que tengan algo que ver con la problemática de las mujeres actuales o en la historia. Hemos pasado películas con relación a las sufragistas en Inglaterra, a lo que fue el movimiento sufragista. Y el año pasado también tuvimos muchas películas con respecto al tema de la temática no solo feminismo, sino de género. Este año también vamos a tener una serie de películas, en las cuales hay una que es muy interesante, que es un documental de National Geographic, que habla justamente de esto, de toda la variedad y toda la oferta de distintos géneros que hay actualmente, que por ahí uno dice, bueno, un documental, uuuh, qué plomo. Pero la verdad que se los recomiendo, es muy interesante porque es una manera muy didáctica de explicar toda esta cosa tan variada y tan amplia que es ahora el género, que uno dice, bueno, hablar de géneros, hablar de sexualidad, un poco sí, un poco no. Bueno, esta película trata un poco todas esas cuestiones, se las recomiendo, es muy interesante. ¿Y qué películas están actualmente o durante este ciclo, cuáles se mostraron y cuáles se van a mostrar? Bueno, vamos a seguir este lunes que viene con una película bastante nueva que se llama La Esposa, que es protagonizada por Glenn Close, después seguimos con este documental que te digo, que se llama La Revolución del Género, seguimos con una francesa que se llama Custodia Compartida, que es muy interesante también el planteo, porque es justamente esta relación de las mujeres que se separan, la relación por ahí un poco violenta con los maridos y cómo la sufren los hijos. Y terminamos este ciclo con Roma, que es la película mexicana de Alfonso Cuarón, como para cerrar un poco en homenaje a todas estas mujeres tan sacrificadas que han sido protagonistas, también silenciosas de la crianza de muchos de nosotros. Entonces, la idea siempre es tratar de ofrecer un amplio panorama del feminismo y de las distintas cuestiones. ¿Y algunos de los ciclos que se vengan, digamos, próximamente? Bueno, como te decía, tenemos después el ciclo de cine coreano, después probablemente tengamos otra propuesta justamente de otro chico que también le interesa compartir un poco de cine, que no lo cerramos todavía, pero bueno, ya se va a enterar que sí me interesa. Después tenemos un ciclo de cine con el Centro Vasco Misiones, que todos los años lo hacemos. Entonces, por eso te decía, la idea siempre es ofrecer un poco de todo y hacer participar a la comunidad. Ya sea, el año pasado también tuvimos por primera vez en la historia un ciclo de cine con la gente de la Logia Roque Pérez sobre lo que es la masonería en Argentina y en Misiones. Muy interesante porque vino la gente de la Logia Roque Pérez a explicar un poco, a contar, a visibilizar lo que es la Logia y lo que es la masonería. Esa cosa, te digo, de ida y vuelta de la comunidad que se está haciendo cada vez más, se ve más en posadas. ¿Cuál es el rango de edades de la gente que está invitada, digamos, a participar? De todo un poco, de todo un poco. La verdad que no tenemos, si bien estos ciclos de cine de la noche son más para adultos, siempre igual le hacemos la aclaración. Si vienen padres con chicos a ver las películas, por ello yo le digo, bueno, mire que esta película tiene alguna escena fuerte, no sé yo, pero es responsabilidad de los padres también hacerse cargo. Nos parece muy válido que quieran que sus hijos vean este tipo de cine. Nosotros no lo marcamos eso. Pero además también tenemos ciclos de cine para chicos. Ahora los hacemos en las vacaciones de invierno y de verano, también tenemos ciclos especialmente para chicos. ¿Actualmente en funcionamiento solamente está el ciclo feminista de determinado día o hay otros ciclos o películas semanales? Desde hace 10 años, 11, tenemos el Cine Club, que es propiamente de la biblioteca, que es los días lunes. Actualmente este año pasamos a los días miércoles lo que nosotros le llamamos la Sala IABIM. El IABIM, como ustedes ya saben, es el Instituto de Cine de la provincia. Bueno, nosotros firmamos un convenio con el instituto, con lo cual somos parte de la red de salas IABIM, que son actualmente ocho salas en toda la provincia y ahí pasamos mayoritariamente Cine Nacional. Entonces, bueno, la idea siempre es ir alternando un poco cine más extranjero, que si bien no es sumamente comercial y justamente esa es una de las cosas más importantes que nos interesan en Cine Club. No queremos hacerle competencia al cine local ni sacarle espectadores a una sala comercial. Esta sala es completamente gratuita, siempre lo fue y siempre lo va a hacer. Entonces, ofrecer otro tipo de cine, otro tipo de pantalla, un montón de películas que por ahí nunca van a llegar a la televisión, nunca van a llegar al cine local, bueno, tener la oportunidad de verlas en nuestro Cine Club. Y aparte, bueno, darle esta oportunidad también al Cine Nacional, que por ahí uno dice, ay, no, el Cine Nacional es horrible. Esa cosa que la tenía yo de chica, decía, no, el Cine Nacional es horrible. Bueno, aprendí y cada día me sorprendo con las distintas opciones. Y me parece muy interesante y muy válida también la posibilidad de que la gente y la gente joven conozca este tipo de cine. Bueno, vamos a invitarlos a todos. ¿Qué días están y en dónde? Bueno, los días lunes y miércoles a partir de las 20, 30 horas son los ciclos de cine. Siempre los publicitamos o en la puerta de la biblioteca está toda la cartelera ahí de todas nuestras actividades. Son actividades totalmente libres y gratuitas. Puede venir el que quiera, el que le interese, el que tenga ganas de ver una buena película. Además también pueden venir a la biblioteca. Tenemos lectura, tenemos espacios para chicos, tenemos el rincón infantil. Son todas actividades que tratamos de que la gente se acerque, nos conozca, se acerque a los libros. Y bueno, en mi caso apunto al cine porque es lo que más me gusta. Pero hay varias opciones, hay varios intereses y bueno, está abierto a toda la comunidad. ¿Y dónde están ubicados? Calle Córdoba, frente al conocido supermercado. Imposible no conocerlo. Calle Córdoba, pleno centro. Por ahí mucha gente nos dice que nunca había visto la biblioteca. Es un local no tan visible, pero bueno, ahí estamos de lunes a viernes de 7 a 12. Y a la tarde de 4 a 8 y media de la noche.